dinero. Este es un nuevo emprendedor. Hizo todo lo que tenía que hacer como prestado. Como él no pagó, a él lo excluyó. Esa joven que está acá, mujer, que representa a la mayoría de las mujeres afectadas en el programa. A ella le dieron una cantidad de relaciones para que también quiebre. En relación a las quiebras, las quiebras de la vida van por etapas. Primero están quebrando los que no le dieron obligaciones. Eso es verdad. Pero también están quebrando los que le dieron cofre. Y también están quebrando a los pequeños impadrinos que se les exige que cumplan con la ley en la entrega de los productos, porque no se les paga al cliente. Nosotros tenemos casos de clientes que ya han hipotecado todo lo que tienen. Y casos de sufridores que deben hasta dos y tres meses al verdurero que viene a las verduras. Se les dirá en abril. Y por eso yo supiero que en abril debe ser un caso de estudio en todas sus partes. Enderezar y la vía significaría enderezar el sistema de compra al beneficio de las micro, la pequeña y la mediana. Y es una institución que tiene capacidad. Capacidad para albergar la cantidad de sufridores que hay que calificaban por buen alimento. Pero también incluso para que pasen eso que no calificaban. Hay espacio para todos. Ahora, ¿por qué no hubo espacio? Tenemos sufridores con múltiples contratos. Y coge asignaciones. Y tenemos empresarios con múltiples contratos. Y lo de escolar en el caso de la quiebra. ¿Van a dejar ustedes de suplir? Ustedes están perdiendo. El que quiebra sale del mercado. Quedan endordados por los próximos cinco o diez años. En vez de perder sus ahorros de vida y los que tenían para los tíos y sus familias, quedan endordados por los próximos cinco o diez años de su vida. ¿Pero van a dejar de suplir? Están cerrando sus cocinas, la están demantelando. Usted habla de que van a llevar el caso a organismos internacionales. ¿A cuáles específicamente tienen ustedes pensado a judir? Tenemos transparencia internacional. Doña Murel, todos los plazados, todas las instituciones tienen que hacerse hijo de esto. Y además, ya no sabemos que aquí les armemos, cariño. Gracias.